Noche tibia, cielo mayor fin, isla donde el sol brilla sin fin, reflejando sobre la nación mar, tonos de coral. Isla en la que Dios se prodigó, mar y tierra, cielo y sostenido, mar y tierra, cielo y sostenido, rosas con aromas de azahar, perras igual. Palma de Mallorca ya me conquistó, la primera vez en suelo puse. Hoy regresa Palma con nueva ilusión, y esta vez seguro que ya no me creé. ¿Qué más puedo pedir a la vida, si en Mallorca me puedo quedar? Soy feliz como nadie en el mundo, en Mallorca la tierra es igual. ¿Qué más puedo pedir a la vida, si en Mallorca me puedo quedar? Soy feliz como nadie en el mundo, en Mallorca todo es singular. Palma de Mallorca ya me conquistó, la primera vez en suelo puse. Hoy regresa Palma con nueva ilusión, y esta vez seguro que ya no me creé. ¿Qué más puedo pedir a la vida, si en Mallorca me puedo quedar? Soy feliz como nadie en el mundo, en Mallorca la tierra es igual. ¿Qué más puedo pedir a la vida, si en Mallorca me puedo quedar? Soy feliz como nadie en el mundo, en Mallorca todo es singular. En Mallorca todo es singular, es mayor que a la isla sin paz.